Decía que ella era la cometa y que yo era el hilo Ella era de estar en las nubes y yo era alguien más terrenal Decía que sin mí ella saldría volando y flotaría hasta Y que sin ella yo caería de inmediato al suelo Ya sabes, me enseñó a pelear con amor Una muchacha de pelo de plata, de ojos esmeralda y rubín corazón Vive eclipsándome, matando al tiempo, violando mi espacio con mi inspiración Yo nunca vi una chiquita tan bella, tan dulce, tan guapa, con tanto esplendor Ella debió ver a un loco borracho apoyado en la barra con cero valor Yo estaba atado sin ver un camino, postrado sufriendo una cárcel de amor No me miraba porque otros tentaba el placer de poder amar su corazón Y yo debo llamar su atención, dije nervioso apurando el vaso de tequila Y terminé mi relación, ella era todo lo que yo buscaba en la vida Y luché por su amor sin encontrarme nada Me declaré cientos de veces con ganas, pero ella era fiel Y de mí pasaba, no veas las calabazas que me daba No desfallezcas, debes lograrlo, lucha porque se enamore de ti Me repetía a mí mismo en mi cuarto, pero ella nunca se fijaba en mí De todas las cosas que hacía, ninguna servía de nada Triste balada, el rojo carmín de sus labios no estaba en mi cama Y yo enamorado de esa dama, caí derrotado, abatido Pensando que después de tanto la había perdido Y quise olvidarla borracho, nadando en engaños, besando unos labios extraños Yo con amor la llamaba llorona Ella, reina loba sin color Y entonces pasó, ella voló libre Se liberó de su prisión de jengibre Y pese a que yo vi una oportunidad, decidí que no la quería aprovechar Si algo pasaba al final entre ambos, no quería que fuera fruto de su duelo Yo mientras tanto seguía cantando y ella jamás reclamó mi consuelo Hasta que un día la casualidad nos juntó en una noche tranquila cualquiera Y como carajos iba a sospechar que al final de ese día yo lo iba a lograr Me fundí con los labios más puros del mundo y en ese momento lo tuve día en claro Olía al amor de mi vida seguro y por nada del mundo me iría de su lado Yo fui de su mano, dormí en su regazo Su amor impactó más fuerte que un balazo Cargando su cuerpo dormido en mis brazos Cosiendo con hilos rojos sus pedazos Ella era cometas y yo era su lazo Ella era mi casa llorando en su abrazo El fin de tiraos en la cama, planazo Absorto viendo como pinta sus trapos Vivo sin miedo, respiro su calma Si estoy en el precipicio ella me salva Me llena de besos que calan el alma Desde que la vi estoy en sus palmas Nadie más dulce, más puro, más tierno Es el calor que mendigo en invierno Ninguna más fuerte ni más decidida Ella es la dueña de toda mi vida Ay, de mi rubita dulzona Cuento los días que quedan pa' verte Tengo presente que yo de entre todos Soy el gilipollas que tiene más suerte Yo con amor la llamaba Llorona Yo con amor la llamaba Llorona Yo con amor la llamaba Llorona Ella con su sonrisa ladrona Yo con amor la llamaba Llorona Yo con amor la llamaba Llorona Yo con amor la llamaba Llorona Ella reina no va sin corona Yo con tus besos resisto a la muerte Y aunque la vida me cueste Llorona Yo no dejaré de quererte Yo con amor la llamaba Llorona 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 Gracias.